Bien y como lo prometido es deuda, venimos nuevamente a nuestra colaboradora de tu país al día, Sara Martel, ¿cómo estás? Hola Hilde, ¿cómo estás? Encantada de estar nuevamente aquí con ustedes. El placer es nuestro de poder tenerte aquí y que puedas compartirnos todas esas herramientas que pueden ayudarnos en este tiempo en casa. Porque la idea es quedarse acá, pero que este tiempo no pase en vano y podamos aprovecharlo con diferentes herramientas. Hace unos días te teníamos con algunas recomendaciones de películas y hoy quiero ampliar un poco más esas recomendaciones, pero esta vez a través de cursos online que pueden utilizar todas las personas. A ver Sara, ¿estos cursos online son gratuitos? Sí, los que vamos a estar hablando el día de hoy son totalmente gratis. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la plataforma de Google. Ok. Tenemos tres cursos que ellos pues dan y dictan. Allí les van a aparecer las imágenes de lo que es ingresar a la página. Y esos tres cursos de Google, lo interesante es que van a estar certificados. Ok. Entonces tenemos la opción del curso de datos y tecnología, marketing digital y desarrollo profesional. Lo que es la temática de los cursos es excelente, muy interesante. No, y aparte son temas que están en la palestra full porque mucha gente está en la onda tecnológica, sobre todo en el de marketing digital y también está buscando ser mejores profesionales en cada área que se desarrollen. Entonces, si están gratuitos en esa plataforma, pues muy bien. Sí, y lo interesante de esto es que es por módulo y el participante es evaluado. O sea, no es que tú vas a estar allí y vas a participar. No, es evaluado. Y para tú obtener el certificado, pues tienes una evaluación final y eso te va a dar ese certificado que venga de Google, pues va a ser algo muy bueno para el currículum. ¿Ok? Estamos hablando de un mes y medio o dos meses. Ah, pero bien, o sea, que no nada más va a funcionar, si Dios nos permite, en este tiempo de cuarentena, sino que también cuando salgamos de esto, que va a ser muy pronto, con el favor de Dios, pues también la plataforma nos va a ayudar a seguir aprendiendo. ¿Qué otras opciones gratuitas tenemos que saben? Bueno, tenemos la plataforma de Unimoc. Unimoc es un centro de capacitación online que tiene 20 cursos gratuitos. ¿Ok? Son 20 cursos gratuitos en español, pero tiene una cosita, no tiene certificado. Ah, entiendo. Claro, pero tú adquieres los conocimientos, ¿no? Y en este momento, pues, es excelente que nosotros podamos manejar... La precisada de nunca está de más. No. Nosotros podemos ejercitar nuestro cerebro y llenarlo de conocimientos, eso siempre va a ser efectivo. Claro, a veces se solicitan los certificados, pero si no los hay, pues, no por eso nos vamos a negar a la posibilidad de hacerlo. Exacto, pero entonces, fíjate, tenemos títulos muy interesantes en esa plataforma, que es, por ejemplo, el negocio inteligente para controlar la estrategia empresarial. Tenemos cómo tener presencia en internet. Eso es muy interesante, a la gente le va a encantar hacerlo. El uso de las redes sociales para gestión de la marca. ¿Ok? Emprender proyectos online. Esos, esos están allí, gratis, esperando a que la gente acceda a ellos y ustedes van a poder ver, os dice en pantalla, pues, esos links para que ustedes accedan a esas páginas y puedan disfrutar de crecer. Porque tenemos que buscar el momento oportuno para ir acumulando conocimientos para poder implementar nuestro crecimiento profesional. Así lo es. Ay, gracias, muchísimas gracias, Sara, porque de verdad que esas opciones, nos hablaste prácticamente de algunas seis, de seis cursos que de verdad nos pueden ayudar muchísimo. No sé si tienes algún otro que quieras. Sí, sí, tengo dos páginas que quiero que la gente tenga en cuenta. La primera es Coursera, Coursera, ¿ok? Así como... Sí, el articulador no los va a colocar aquí en breve. Exacto. Allí van a conseguir cursos avalados por universidades como Stanford, Yale, Princeton. Hay cursos en español y otros en inglés. Entonces, ustedes pueden acceder a esos cursos. Por ejemplo, yo conseguimos el link de aprendizaje automático o aprender matemáticas. Estos cursos sí duran 11 semanas, 10 semanas. Y entonces, por lo menos hay un curso de altruismo efectivo de Princeton, de la Universidad de Princeton, que dura seis semanas. O sea que, y tienen fechas aproximadamente que pueden ir eligiendo las fechas que sean más idóneas. Y para terminar, que ya sabemos que el tiempo está cortico. El tiempo es cortico, pero cuando es para cosas productivas nosotros tratamos de extenderlo. Tenemos dos páginas web, una página web que es aprendergratis.es. Wow. Tiene dos mil cursos. Es una web española, tiene dos mil cursos en diferentes rubros del tema de la salud. Tú puedes aprender aquí técnicas como maestro, pero también puedes aprender primeros auxilios. Puedes aprender, hay cursos a nivel de contabilidad. O sea, es una maravilla de páginas y esto está totalmente gratuito. Easy danse. Ah, qué chévere es. Entonces, ¿no repites el nombre de esa última? Ok, aprendergratis.es. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos como una gama súper amplia en los diferentes renglones para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Solo tenemos que quizás entrar en la web, empezar a indagar y quizás afiliar nuestros correos y todo lo que se hace para poder ejecutar esos cursos. Sara, excelentes recomendaciones, gracias por ser parte de tu país al día y nada, esperamos que tengas un excelente día hoy. Igualmente para todos y pues yo espero vernos en una próxima oportunidad. Tenemos pendiente de otros temitas, pero vamos a dejarlos por ahí de sorpresa para que nuestra audiencia esté pendiente cuando vuelva con nosotros. Hemos llegado al final de tu país al día. Como siempre agradecemos a todos por estar con nosotros en esta hora de entretenimiento. Tratamos de llevarles siempre buenas opciones para que esta pandemia y todo lo que estamos viviendo en medio de la cuarentena sea más llevadera y podamos tener una mejor actitud. Nosotros desde aquí seguiremos trabajando para todos ustedes. Por favor cuídense, manténganse en casa. Bendiciones y mañana, si es posible, vengan nuevamente acá a tu país al día para que disfruten de nuestro contenido. Bendiciones.